bueno buena tarde que lo que viviente aquí el tukita y activo menor estamos aquí una vez nuevo vídeo mi causa que lo que pero te muy bien el día de hoy mi causa bueno día noche tal ucha que también a mí no me importa no menor pues bueno mire como ando mamá huevando el full cash menor ando full cash porque coño le robé cuatro teléfonos más chamas ahí echamos que no no menor bien la menos más que no me mató la cura cacharon al líder menos mira aquí tengo esta está como ya muestra yo esta vista la la mata de nada mamá huevo yo la llamo así porque yo soy burlada o sea que a mí me gusta poner el nombre a la bichita no pero te digo la mata de no me este mamá web y el mamá o la guía este tiene internet maduro mierda y en la que lo que menos que me mató burlera que se mamó con el coco no es también la que es un agrapador marico me toco una agrapadora que mientras esa vale menores bueno sabe que bueno en el último vídeo lastimosamente hubo un problema uno unos problemas técnicos y bueno grave este otro vídeo que grabó posiblemente lo sube el miento la verdad no no estoy 100% seguro pero maldita sea con la glop esa con la glop no es tu madre maldito lidiar mamá huevo no te mata tan fácil sapo que quiero matar o sapo que sapo a les pone tu madre y menor rápido también tengo cuchillo menos pues no sé si voy a matar porque verga luego muy difícil o muy dificultuoso a ver no hay rescata y maldito rescata todo más sapo pero que lo que menores y mamá poco la agrapadora que mierda esa vaina no muero que mire menores ando con un ítem ahí que no sé yo le digo no sé yo también no le pongo nombre sabe sabe lo que es eso menor eso cuando te come un plato de pasta con cara a otra menor y al ratico te tiras un peo causa una vaina así pero un pedo de sus poderosos que te cerca no joda lo destrozo es una vaina si marico no cuando me matan suelto un rolo de pérdida que esté cerca bueno multa de la parcoño el de la agrapa ahora no es tu madre vale pues no es una trapa ahora es una inyecta ahora a miel la menor moho si tienen alma árbol de rara menor toma maldito mamá huevo a ver el canal 11 es que más de uno va a decir menor el ebull de pollo porque anda de canal 11 mira mamá voto un primero me primero que tome pues mamá es la punta de hernete oíste maldito y yo vaya a echamos también la no me deja ver pero mamá huevo que la agrapa ahora que pues chamo que mamá gol de la agrapa ahora que no respeta o que no está quien está aquí mamá votar tú quitar activo maldito no es sumar al color loco selector con la boca selector que dice muchachos y sacistas como maldito con la boca selector miel la menor le perdió experiencia perdió la experiencia menor por una huevona de tener una tumba a casa no sé que bien la de su menor una maldita g3 una maldita gente le coma la amarilla huevona ese si no creen nadie en hoy que si no creen nadie pero yo sabe que porque con toma maldito los huevos de tiro pero tomando también rescata pero yo soy malaga que tu sapo rescata para huevos y alta lacra mamá juego tú quita y activo me escribí lo tú quita y activo mamá huevo un deputado y que imbécil mamá voto lo respeta como que imbécil sapo imbécil estará el culo tuyo mamá huevo rescata y no es tu madre vale pues tu mamá voto con pura sniper no que mamá huevo chavo que lo que 76 me no olvide que es que yo sí demasiado la clave no yo soy demasiado lacra para esto no es tu madre pues que mamá gol y el maldito con nuestro mano se haga tan rápido que quiero jugar quiero matar gente maldito ando sediento de sangre bueno eso no burles burles mariqueado pero bueno no sé quiero matar gente chico un punto con llamar así como cuando yo estaba prisión menor rescata y rescata y rescata y rescata y no es tu madre vale el peo el peo el peo hoy no es tu madre maldito pero no maté a nadie vale la madre con el peo menor alitarse a rápido rápido la toma a la mala vale rápido que la toda una y está una y menos una y en la que lo que mamá huevos rescata está por la cara a ver a ver gente rescata sapo lo que es una bien rescata a 20 llega te llega te llega te cacao llega te llega te sapo rescata maldito bien no lo mate la granada el peo el peo el peo todo mamá huevo maldito rescata alta lacra sapo soy alta lacra mamá huevo el que se mete conmigo nadie me gana porque yo soy el tuquita y el que te mete la banana na huevo nata raperos me dice mierda me llegan a echar menor me llegan a echar menor me llegan a echar menor le sirve la que me da rechaza menor voy a rechaza un lado y te voy a rechaza o le sirve a volver a ser en un de plástico de bull de saigo es de tu madre maldita sea a cuchillo mamá huevo todo 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 cuando estaba la prisión rescata mierda de fuego fuego lo falle se escondió que pasó convive que pasó convive compró licencia de si hubiera afiliado pc de trato serio por tc 3 o escape y a menos que lo que es menor que es esto mierda mierda maldito maduro no me te quito el internet sapo maduro no se corta nota menor no es su madre a la madre para acá agua maduro no hay que recordar la interesa pues no como que no respeta mierda no nos ha muerto la huevo en este momento se cuenta balas pues sea maduro y de sus amaduras al palabar y no muere ese sapo a la mano acá a la izquierda rápido 16 12 menores que yo soy una maldita lacra marico nadie me gana a mi busaje porque sabe porque porque es una maldita lacra mamá huevo de cata coño mamá puede ser loco con la engrapadora que mierda menor ese loco con la engrapadora es alta la creo que coño al este como que hijo mío y que se le la engrapadora porque una huevo en una boca ratico me mata le vale para que rápido como juego rescata a huevo recta mierda pero también la no mato que coño pues no joda maldita sea mamá huevo pero también no quiere matado que mierda pues menores era hay como hay coño hay loco que es que no hay nada tan 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 mala que en venezuela me hago que no hay ni agua para tomar pero bueno chicos para que ha gustado este vídeo recuerde dejar tu like suscríbete para más vídeos y si veo que te vio más apoyado bueno yo regresaré para este canal a grabar otro vídeo causa todo ha ido menores